ah vale venga vamos acabando el juego me gustaría mejorar estas armas a tope porque se ha quedado un poquito antigüillas así que vamos vamos a mejorarlas vamos a ir por el prototipo de parsof vale el prototipo de barsof que lo tenemos está en el quinto pino vamos por él vamos por él y vamos para la parte final evidentemente está aquí arribita venga vamos por él y así mejoramos ya las armas a tope adiós chavalote vale hay que subir aquí arriba vale vámonos vamos para arriba venga vamos vamos vale eso está un poquito alto todavía vale ahora sí déjame en paz déjame en paz vale está por ahí arriba o sea que por aquí no se puede todavía vamos 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 pesados son ahora sí vamos 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 nos enganchamos Y ahí está Nuestro maravilloso Plano de prototipo de Barsov La soma esta de Nicolás Barsov Terminada algo antes De su repentina muerte incomprensible Para aquellos que no sean expertos Los diagramas describen modificaciones Para perfeccionar cualquier objeto mortal Por lo tanto Vámonos que nos vamos Vámonos que nos vamos Vámonos que nos vamos Vamos a mejorar El mandoble Y si nos deja Las demás Tenemos pasta Entregar prototipo de Barsov Uno jamás había visto Vuelver uno de estos Vas a ser la comidilla de la mansión No hay nada mejor Ok Ahora sí Mira la cadena filosa También se puede Pero voy a poner Al mandoble Wow Yo creo que esto está a tope Porque ya no Ni aparece ya Ni aparece Vale pues esto está a más 10 Yo creo que este es su tope Yo creo que es su tope Esta está guapa Pero va un poco tarde ya Vale Vámonos Yo creo que vamos a dejarlo ya así Ok Vámonos Vámonos Ok Ok Y Ya no Ay no Y Así Ahora sí Quyttú esta guapa